¡Mira Júpiter, tienes muchos compañeros de tu lado! Supongo que sí. Mira ese planeta, vamos a molestarlo un poco. ¡Oye, enano! ¿Vienes con nosotros? Oye, me llamo Marte, y no, no vengo con vosotros. ¡Como quieras! Oye, ¿qué pasa? Todo pasa. Primero, ¿qué haces aquí? Esta zona del Sistema Solar debería pertenecer a planetas rocosas como nosotros. No a gigantes gaseosos como tú. Tú eres muy grande para nosotros. Yo, yo quise orbitar aquí desde que me he formado. ¿A quién le importa tu vida ahora? ¡Sol! Los otros planetas me estaban molestando mucho. ¿Qué? Pero si no le estamos haciendo nada malo. ¿Y por qué me llamas? Pero, si me estaban... ¡Soy horribles! Pues me cambio de órbita. Oye, calma. Ni calma ni nada. Pero, ¿tú qué haces? Oye, Urano. He escuchado que las cosas se hicieron caóticas en el Sistema Solar Interior. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues mira. ¡Cuidado, planeta! Y ya destruiste dos planetas. Estás loco. A ver si eres el tercero. Saturno, hola. Nunca llegué a hablar contigo porque estuve en el Sistema Solar Interior. Pues deberías mirar a tu alrededor. Y mira cómo dejaste a Urano. Ellos me estaban molestando. Solo espera a ver la reacción del sol cuando vea todo esto.